¿Cómo están ustedes? Porque recién hablabas, los atletas de alto rendimiento, por supuesto, argentinos que se están preparando primero para una clasificación y después, si Dios quiere, para llegar a los Juegos Olímpicos. ¿Están recibiendo alguna ayuda? Porque venimos de un 2020 donde todos se quejan, pero quiero saber cuál es la situación de ustedes, que son muy importantes, donde en un momento, como conversábamos, no los dejaban entrenar, después llegó la habilitación. Económicamente, el atleta olímpico argentino, ¿cómo está? Porque te pasa a vos, le va a pasar a Charabiglio, bueno, al resto de los que justamente se están preparando para un torneo tan importante. Y esto todo depende de... Siempre hay veces que uno, yo pienso que quiere más, ¿no? Pero es una situación muy compleja para todo el país, para el deporte también, la economía actual, y creo que se nos ha desvalorizado mucho el tema, la cuestión de becas, porque es una cuestión obvia, que es lo que le pasa a todo el país. Creo que eso podría mejorar. Actualmente han aumentado, creo que un 30% las becas del actual Ministerio de Deportes de la Nación. Todavía no se ha actualizado la beca del Enad. Y bueno, después ya, dependiendo los rangos que cada uno tenga, es lo que cada uno recibe o percibe por la beca, digamos. Pero creo que en la actualidad, para poder pelear en lo más alto en un campeonato del mundo o en un Juego Olímpico, se necesita un sustento más sólido, digamos, para todos los atletas, para la mayoría, por la situación en la que estamos, ¿no? Pero bueno, eso se verá más adelante, supongo que se actualizará, y también, bueno, ojalá se pueda actualizar con los resultados de cada uno. Pero sí, es algo que hace falta acá. También la cultura que hay en otros lugares, por ejemplo, que hay empresas muy grandes que apoyan a los atletas también, que se suman a poder colaborar con los entes privados o los entes públicos, que eso está muy bueno también. Acá un poco se está entrando en ese sistema. Por suerte, hace poco me llegó la colaboración de una diputada de la Cámara de Diputados de acá de la provincia, que bueno, eso ayudó a poder aumentar mi capacidad durante estos meses, mi ingreso económico para poder destinarle a mi desarrollo durante estos meses que son tan importantes, porque se viene un Juego Olímpico encima en plena pandemia, y la verdad que es una tranquilidad poder estar tranquilo, valga la redundancia, desde ese lado, digamos. Para mí es un orgullo representar a la Argentina, pero más que nada a Santa Fe también, como siempre. Creo que al municipio le debo solicitar, que desde el club hace bastante, es más que nada un reclamo. Vienen pidiéndoles que me aumenten el nivel del lago, porque como verán, no sé si lo enfocaron, está muy, muy bajo. Corro el riesgo de poder romper mi bote, cada vez tengo menos espacio para poder entrenar, y los chicos también, en la costa se pueden cortar el pie y todo. Tenemos un muelle que nos salió muy, muy caro a nuestro deporte, que en su momento tuvimos que trabajar y vender pollos, hamburguesas y alfajores para poder tenerlo, y lo tenemos en el aire. Y la verdad que me gustaría que me puedan aumentar el nivel del lago para poder... ¿Y eso cómo es? ¿Con bombas? ¿Cuánto hay que levantarlo? ¿En metros, te digo? Y más o menos 30, 40 centímetros, supongo. Sí, hay muchas bombas alrededor del lago, que en su momento se hizo una inversión muy grande. La verdad que dejaron de funcionar, estaría bueno que las restauren, porque fue un sistema en su momento realmente muy bueno, porque era agua que recirculaba, hay dos bombas grandes que van al río, y otras seis o siete que están alrededor del lago que tiran adentro del lago y lo llenan. Calcularé que eso, con las bombas que hay, en dos horas está en el nivel que tiene que estar, pero se las han robado, las han roto, la verdad que es una lástima, y estaría bueno que las restauren para que el lago pueda volver a tener un buen nivel y una buena vista, que es un parque, la verdad, grandioso, y porque yo entreno acá y siempre lo voy a defender a morir.